La suerte acompaña a la máquina amarilla cuando el juego es local. Seis de los siete partidos que disputó esta temporada marcaron la victoria. Augurio que los deja bien parados y que les permite visualizar estar en el cuadro de los ocho. Sí, es un partido muy importante para nosotros. Jugamos contra un rival que juega bien, que de pronto no le han salido tantos resultados este semestre, pero que en cuanto a su funcionamiento tiene cosas importantes. Así que bueno, va a ser un partido, esperamos nosotros, muy interesante para la gente, para que vengan y nos acompañen y para nosotros poder obtener tres puntos valiosos. El gran atractivo de este duelo es que los dos equipos luchan por no descender al final de la temporada. Deportivo Cali ocupa la casilla 16 con 108 puntos y 1,7 de promedio, mientras que Alianza Petrolera está en el puesto 17 con 1,16. Todos los partidos son difíciles, todos son importantes, pero este, claro, es un rival directo el que estamos peleando el descenso y pues acá en casa siempre estamos sacando los tres puntos y es lo que queremos. Tal como están las cifras, quien gane este sábado en el estadio Daniel Villazapata habrá tomado una ventaja frente a su rival directo en la puja por no irse a la B cuando finalicen los dos torneos del año. Anímicamente estamos en el mejor momento, pienso yo, y futbolísticamente se ha demostrado que somos un equipo que juega bien, así que estamos bien, estamos contentos de los resultados que se están dando. El juego entre Alianza Petrolera y Deportivo Cali este sábado en el estadio Daniel Villazapata se disputará hacia las 4 de la tarde y tendrá el arbitraje de John Ospina del Quindío.